Un meteorito atravesó a baja altura el cielo de Puerto Rico este viernes, ofreciendo un espectáculo que maravilló e impresionó a varias personas y alteró a otras en una isla que todavía se remece todos los días por pequeños sismos. El llameante bólido fue grabado por cámaras de seguridad y personas que coincidentemente tomaban fotos y videos de otras cosas. Algunas personas reportaron en redes sociales que vieron el meteorito caer en la costa de la capital de San Juan, pero de momento no se pudo verificar el dato. Mientras tanto, el principal aeropuerto internacional de Puerto Rico informó que grabó el evento en cámara, pero no se interrumpieron las operaciones de vuelo. El evento asustó a muchos en la isla, que todos los días experimenta fuertes réplicas después del sismo de 6.4 del 7 de enero que mató a una persona y dejó daños por un estimado de 200 millones de dólares en la costa sur de la isla.